Un nuevo artículo de The Family Diner Project. Hoy vamos a hablar acerca de la cena con niños inquietos. Dado que estamos hablando acerca de fortalecer el vínculo en la familia a través de las cenas familiares, ¿qué hacer cuando tenemos niños inquietos? Bueno, vamos a leer justamente este artículo que está disponible también en español. Y, bueno, yo voy a leerlo directamente en la traducción en inglés. Dice, cenar con niños inquietos puede ser frustrante. Cuando un niño tiene TDAH, está en el espectro del autismo, o tiene otro retraso en el aprendizaje o el desarrollo, el comportamiento en las comidas puede ser un desafío. Los padres a menudo expresan su frustración porque su hijo no se queda quieto o interrumpe las cenas familiares con inquietudes y movimientos. Pero para el niño, lo más probable es que el comportamiento sea una forma de comunicación. No es que un niño neurodivergente quiera ser disruptivo en la cena. Es más probable que el niño no pueda comportarse de una manera que coincida con las expectativas de los padres. No va a eliminar el autismo del niño, dice Bob Conighan, el director ejecutivo del desarrollo de aprendizaje de Understood. Algunos de los desafíos, como el comportamiento a la hora de comer, se deben a las idiosincrasias particulares del niño. Algunos se basan en la crianza de los padres o en experiencias particulares con las comidas y los modales, lo que es aceptable y lo que no. Cuando los padres lo plantean como un problema, a menudo se trata de un conflicto de expectativas. ¿Significa eso que los padres simplemente tienen que aceptar interrupciones durante la cena sin ningún recurso? Ciertamente no. Pero sí significa que las familias deben trabajar para ajustar sus ideas sobre lo que es realmente perturbador. Neurin Hunani, dietista, pediatra y familiar que se especializa en neurodiversidad, alienta a los padres a pensar detenidamente acerca de sus creencias sobre el comportamiento aceptable. Como padres, debemos preguntarnos por qué un niño que está inquieto es tan molesto. Ella dice, Eso es capacitismo interiorizado. Tal vez ese padre tuvo que cumplir en su propia familia mientras crecía y tal vez ahora ese padre espere el cumplimiento de su propio hijo. Comprender de dónde provienen nuestras propias reacciones como padres puede disminuir el estrés de sentir que debemos corregir ciertos comportamientos, especialmente cuando hacerlo puede agregar más presión y ansiedad a las comidas. Le pedimos a Kunigang Hunani y a un grupo de otros expertos que nos ayudaran a comprender cómo manejar la inquietud, el movimiento y el deseo de movimiento que los padres a menudo consideran perturbadores. Estas son sus opiniones sobre cómo y abordar estos desafíos. ¿Qué sucede si mi hijo no puede sentarse quieto a la mesa? Depende de su edad, su tolerancia a la espera, su tolerancia a la retroalimentación correctiva, los problemas sensoriales y etc., dice Megan Mayo, y candidata a doctorado en Psicología Clínica de la Universidad de Antioch, en Nueva Inglaterra. Pregúntense, si espera esto desde el punto de vista del desarrollo, y recuerde, las personas neurodiversas pueden tardar un poco más en pasar por las etapas típicas. Unani está de acuerdo. A veces la pregunta no es apropiada para el desarrollo. Señala, la quietud no es realmente algo que podamos esperar de todos los niños. Si ha considerado estas perspectivas y cree que sentarse a la mesa durante un periodo de tiempo más largo es un objetivo apropiado para su hijo, aquí hay algunos consejos para ayudar a los niños a sentarse durante las comidas. Primero, decide cuánta energía puedes dar al desafío. Como padre, ¿tiene el ancho de banda para proporcionar una respuesta consistente para cambiar su comportamiento? Pregunta Mayo. Está bien si lo haces. La doctora Marta Strauss, psicóloga, profesora y autora de Cold Calm Unconnected, está de acuerdo. Es difícil llegar relajado a la mesa. Llegas corriendo a casa del trabajo. Si el ambiente es tranquilo y alegre, es más fácil para los niños, pero son los padres quienes necesitan trabajar en este aspecto y eso es un desafío. Dado que la consistencia es clave para toda crianza, pero especialmente crucial para un niño con una diferencia de aprendizaje o de desarrollo, sea honesto consigo mismo. Si no puede comprometerse a intervenir de manera consistente, este puede ser un problema que puede esperar. Prepara a los niños inquietos para el éxito. Una forma de comenzar a trabajar en la inquietud durante las comidas, sin agregar tensión o estrés a las experiencias corrigiendo el comportamiento cuando sucede, es respetar la necesidad de movimiento del niño y planificar para ayudarlo a hacer la transición a la hora de la cena. Tanto Mayo como Strauss recomiendan actividades previas a las comidas para toda la familia, como la que Strauss llama Shake, Rate and Roll, que podría ser tan simple como una fiesta de baile familiar, seguido de un enfriamiento con ejercicios de respiración profunda. Jennifer Stornley, terapeuta ocupacional pediátrica y jefa del programa de alimentación pediátrica en el Centro Ambulatorio para Niños Spolkin de Lexington, alienta a los padres a establecer sesiones regulares de actividad física antes de la cena. Es posible que necesiten jugar 15 minutos al aire libre, dice ella. Saltar en un trampolín, soplar burbujas, prueba una carrera de obstáculos bajo techo. Tercero, proporcione información sensorial en su asiento. Stornley también les dice a los padres que tengan curiosidad sobre qué tipos de apoyo sensorial podrían necesitar a los niños para sentarse con éxito a la hora de comer. Ella, Hunani, y la doctora Nora Friedman, médica de Lurie Center, apuntan a herramientas de apoyo sensorial comunes, como cojines infables que se muevan, bandas elásticas para las patas de las sillas, y mantas de regazo con peso para ayudar a proporcionar información sensorial calmante. Melanie Potok agrega que muchos niños necesitan el apoyo firme que brinda tener los pies plantados en el piso. Si su hijo no es lo suficientemente alto para alcanzarlo, un taburete resistente podría ser útil. Y si todo lo demás falla, puede decidir que permitir que su hijo se pare en la mesa con algunos límites es una solución viable por ahora. Que se estimule. Friedman señala que a menudo los que los miembros de la familia pueden considerar como una inquietud perturbadora en realidad es útil para el niño. Déjalos girar y moverse, dice ella. Mecerse, abofetearse, etc. Son formas en que los niños manejan el estrés y la ansiedad. Estimular es una liberación para ellos, así que no se apresure a intervenir. En su lugar, dice, los padres deberían considerar proporcionar objetos inquietos en la mesa para ayudar a dirigir los comportamientos de estimulación. Hunani también recomienda respetar la necesidad del niño de estimular y ofrecerle pelotas para apretar u otros objetos que lo muevan. Pero agrega que también puede ser útil permitir descansos para que el niño pueda girar, moverse y regular comportamientos con menos restricciones. Y luego regresar a la mesa. Puede parecerte disfuncional, dice ella, pero eso es solo capacitismo. Puede intentar construir tiempos de descanso estructurados como un juego, como whiter-whiter. Siguiente. Establece metas lentas. Comprenda que un niño que tiene problemas para sentarse quieto necesitará mucha práctica y paciencia para desarrollar estabilidad. Mayo dice que los padres pueden pensar de forma incremental, modelando lentamente el comportamiento en lugar de esperar una respuesta de todo o nada. Por ejemplo, si el niño actualmente se sienta bien durante unos dos minutos, podría trabajar juntos en una meta de 2.5 minutos. Friedman está de acuerdo. Si tienen cinco minutos juntos, está bien, dice ella. Redefina cena familiar. En última instancia, es probable que el significado de comer juntos sea diferente para su hijo que para usted, dice Conigan. Tanto él como Strauss ofrecen a los padres la oportunidad de modificar la estructura de la hora de la comida para el beneficio de todos. Conigan sugiere que se le permita al niño comenzar a comer solo y luego sentarse a la mesa para pasar tiempo con la familia durante unos minutos. Strauss sugiere encontrar una estructura para la hora de la comida que permita a los padres pasar tiempo de calidad uno a uno con cada niño, pero que toda la familia superponga su tiempo para un postre compartido. Esto suele ser muy recomendable, honestamente. Ambos están de acuerdo en que la intención siempre debe ser mantener las horas de las comidas con poca presión y positivas. Al final, los padres pueden querer tener en cuenta que un niño que se inquieta durante la cena probablemente necesite ayuda para trabajar con las ansias de actividad física de su cuerpo. Así que establecer expectativas realistas sobre cómo puede ser el comportamiento durante la cena es el primer paso para ayudar a toda la familia a tener una experiencia más positiva a la hora de comer. Tómelo con calma. Apoye las necesidades sensoriales y motoras del niño. Y recuerde, la cantidad de amor, apoyo y conexión que su hijo siente de usted es más importante que la cantidad de minutos que permanece sentado a la mesa. No olviden esto. Así que espero que esto les ayude a que puedan redefinir mejor sus cenas familiares con estos niños inquietos. Realmente hay muy buenas estrategias. Una que nosotros utilizamos es que a veces variamos un poco con las actividades o les damos libros para leer aprovechando que les gusta la lectura. Y como dice ahí, a veces para la cena, perdón, para el postre o para alguna otra actividad ahí sí nos sentamos a la mesa donde son espacios más cortos quizás y que les permiten a ellos tener más libertad de poder moverse y donde no hay tanto tiempo en el que tienen que estar quietos. Así que espero que les haya servido. Para aquellos que desean, en la descripción, como siempre, dejaré el enlace del artículo al final. Y no olviden suscribirse, compartir con sus amigos y activar la campanita para que puedan ver los próximos videos que estaremos publicando. Hasta la próxima. Dios les bendiga.